Una reunión clave llevaron a cabo trabajadores de Correos de Chile junto a la Central Unitaria de Trabajadores, en donde los cuatro sindicatos unidos al movimiento definieron poner cierre al proceso de negociación colectiva. Así lo dio a conocer el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile en San Felipe, Vladimir Olave. Estaba la figura de que lo querían impugnar a la gratificación legal de los años 2013, 2014 y 2015, cosa que nosotros no aceptamos. Queríamos un bono real de reajuste de 40.000 pesos, bueno, lo conseguimos. El bono de un millón de pesos de término de conflicto líquido para todos los trabajadores también se ganó, porque este también venía con la figura de préstamo en la propuesta anterior, cosa que tampoco aceptamos, porque nosotros entendemos que un bono es un bono y no un préstamo para los trabajadores. Por los días de huelga se descontarán en 24 meses a contar del mes de noviembre de este año. Solo serán descontados 14 días por una figura legal contable, donde ganaron 7 días de movilización. Con esto se ven beneficiados 4.600 trabajadores. Nosotros, por lo menos acá en San Felipe, estuvimos apostados siempre, lo llamamos nosotros nuestro cuartel de batalla, el Puente del Rey, donde estuvimos pidiendo la cooperación de los automovilistas que pasaban por ahí, y tuvimos bastante apoyo la gente siempre, aparte de cooperarnos con una moneda y nos decían fuerza chiquillo, ánimo, no aflojen, o sea, vimos que la percepción era bastante buena. Y desde ya quiero aprovechar las cámaras del canal para agradecer a toda esa gente que nos cooperó, a toda esa gente que comprendió nuestra movilización, que entendió que pedíamos demandas dignas. Los trabajadores que se encontraban en huelga de hambre, tanto en Punta Arenas como en Santiago, depusieron la medida al recibir la última propuesta de la empresa. Finalmente, Vladimir Olave entregó los agradecimientos a las personas públicas y anónimas que apoyaron esta movilización por las demandas salariales. A partir de las cero horas de este jueves, vuelven los trabajadores de Correos de Chile a sus labores. ¿Está en el psiquiátrico?